hola amigos de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de The All Space porque lo voy a jugar, porque hice una encuesta en mi grupo si no saben que grupo pues aquí se los dejaré abajo y simplemente hice una encuesta de que juegos de terror quieres que grabe como les gustó mucho Udlas que pronto va a haber video de pues la continuación de Udlas porque si les gustó pero no sé si grabaré con Joaquín así que pues todo tranquilo, ya jamele también no olvides dejar su like y comentar así que espero no aceptarme porque es un poco que gano misión de sex en no sé que lo que dice informe al estado Udkele Ruba así está A ver que bueno yo también lo siento lo siento por qué es extraño como una cosa tan pequeña me ofendió si yo la tengo bien grande cuantas veces has visto ese video que es la primera vez que la veo que apenas es la primera vez que la veo que apenas es la primera vez aaa que mierda que es la primera vez que lo veo que es mi sábado que pedo que les pasó a los creadores estos pero están bien tangones los dos si les doy, si les doy ah no va, ya ya no morimos ya ya no vamos a morir activa escudos de protección vamos a salvar para que grande pedo no podemos no podemos que haces que haces si me vas a dar un beso hazlo la cara del vato eh estoy vigilando eh un cambio repetidor hey, acá esta andras aca hey, andras aca eso que me vente oye, como le haces para tener este cuerpazo eh la consola de seguridad sigue activa nysak, conéctate a ver que encuentras que entra que ese extensor funciona no hay energía no puedo ah, bien concha, le esta alentando esto esto no tiene buena pinta tu cállete hey, déjame salir hey, abranme no me quiero quedar aquí porfavor no estoy seguro déjame hey, telor atrás de ya lo mataron dele, dele no lo ves ya lo mataron lo vengo que? yo? porra yo me adro yo me adro ay corre, corre, corre corre, corre corre, corre son dos, son dos son dos son dos estoy haciendo lo que hago estoy corriendo no me ves o que? abrate, abrate ah tengo que parar, tengo que parar no me vean ok, nos salvamos 친 bamb flux no en tu cara, perra no me dio miedo no no ah mu otra hola hola ok, hay un muerto a la izquierda nos van escuchando ruidos son mas buenas que Midwest ¿Qué? 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 Sí, sí, ya sé. Alguien quiere abrir la puerta, así que... ¿Señor? ¿La encontré bien? Ay, creo que la me quedé por aquí. ¿Qué? 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 Ahí te lo llevo, ahí te lo llevo. ¿Tienes que no? ¡Ve, eh, eh! ¡Ve, eh, 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 eh! ¿Estás bien? Ok, no me da tanta miedo pero bueno. Ya te encontré bien? Encuentré al albato como que... What the fuck, ¿qué pedo? Arregla el monorail y te ayudaré a encontrar a Nicole. Ah, o sea, me estás amenazando, si no te ayudo no me vas a ayudar a uno así Bien concha Ok, voy a irnos por ahí No, no, no es bueno Mejor a la derecha por donde nos lleva el mapa Joder a la mierda, me toco Hola, hola Te llevas que me atrae bien Te llevas Ok, corremos Mejor no, no regresamos Y nos quedamos encerrados Hola Ah, mi crédito, buena onda Ok, avanzamos Ni pedo, todavía sigue Si nos matan pues lo volvemos a recopir Ok Ok Vamos a lo desalimentar Ok Ok Vamos a lo desalimentar No, 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 no Pa' acá, pa' acá, pa' acá Pa' acá, pa' acá No, si lo vas a meter acá ya Ahí va Eh, 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 eh ¿Esta por acá? ¿Qué fue eso? Ok ¿Qué? 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 Activar Ya te engancho que van a tener que enganchar el otro ahí eh, 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 ¿qué fue eso? ahí viene uno ¿por qué no le doy? ya tengo una manera de... ok, como dijo el bate en la fuerza toma la perra, por el terminar me hagan oh, siento un tallerito en el chavo WTF, esperate, eh, eh, eh eh, tranquilo, tranquilo tranquilo, eh, eh no, 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 yo me alejo ok, ok no tengo esta puta herrazada ah, qué mierda, ¿por qué no cargaste a... Ya, parraquia, los balas ¡Ah! ¡Ay, joder! ¡Ay, me salió! ¡No, no! ¡No, balas, blanca! Ahí está, ahí está Ok, ahí nos hiciste el cuarto o vivo Ahí está, ahí está, ya Muerto, oficialmente ¡Eh, eh, eh! Ahí está, arpa Bájate, perra, bájate Hola Ok, no sé si vengo de allá Hola Ok, este es el baño, entonces ¿Mujeres? No, me da miedo ¿Hola? ¡Vete a la mierda, güey! ¡No! 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 ¡Para nada! ¡Eh, güey! ¡Están hablando ahí, güey! ¡Ay! ¡Es una mujer, güey! No, güey, tengo que entrar ahí a huevo Yo lo quiero No te muevas ¡Me asusta! ¡Mirate ahí, güey! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Que no tengo que pasar por ahí! Pero me arriesgo Porque a ustedes les gusta que me asusta Así que Ok, grabamos de muro ¿Qué pedo? ¿Ahora se escuchan los sombras? ¡Ah, no es eso! ¡Me asusta! ¿Hola? ¡No hagas! ¡Eh, ah, güey! ¡Hola! ¡Ay, qué bueno! ¡No hay nadie, güey! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Yo me largo, no! ¡Quítate! Ok, ahora ¿Para dónde es? ¡Ah, es para... 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 ¡Ah, no! ¡Qué concha! ¡Ah, güey! ¡Es un toro! ¡Ah! ¡Es el toro! ¡No, no! ¡Ya me largo! ¡Ya me largo! ¡Ya me largo! ¡Ya me largo! ¡Son dos! ¡No se va a poder! ¡No se va a poder! ¡Ábrete! 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 ¡Sí, sí! ¡Te copio, te copio! ¡Te copio! ¡No se ha creado la puerta de la plataforma de mantenimiento! ¡El panel de datos debería estar por ahí! ¿Cómo quieres que los mate, güey? ¡Son dos, güey! ¡Y uno que salta todavía! ¡Zona! ¡Ahora es derecho, güey! ¡Justamente derecho! ¡Derminamos la sombra ahí, güey! ¡Derminamos la sombra! Ok, no hay que confiarnos de eso porque recuerden que también se hacen el muerto. Despacito. ¿Qué pasa si les disparo? ¡Ah! ¡Estaba vivo! ¡Tómala! 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 ¡Cómala! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Pero! Y aquí lo voy a guardar. La sombra deja que... No es buena señal esto, eh. Aquí lo vamos, ok, ya. No, se apagó todos los focos. Se apagó todos los focos. ¡Se apagó todos los focos! ¡Hola! ¡Nosotros! ¡¡Uy! ¡Otro vaso! No se ve que respira, sí. ¡No se ve que respira, sí! ¡No se ve! ¡No se ve que respira, sí! ¡No se ve! ¡No se ve! me regrese chicos wey debes cerrar la neta ahora si que peda dije yo porque apareció en ningún lugar ah ya tenemos a uno al parecer ya me vio ah que concha no 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 ah no no aléjete ande para allá yo me voy ya me voy ya me voy ya me voy ya me voy ha ha eso es claro perro no 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 no